Y si te digo que los guantes que estás acostumbrado a usar son los peores valorados del mercado y además tienen un gran problema Estos son los guantes peores valorados del mundo, pero ¿por qué? Pues para comprobar el por qué habrá que salir a comprobarlo, ¿no? Vamos Pues efectivamente chicos, el sitio donde se encuentran los guantes peores valorados del mundo es Decathlon Ya sabéis chicos, para los que no sois de España, esta cadena pues suele tener guantes de muy baja calidad Así que os voy a enseñar los guantes peores valorados Vamos a comprarlos y los vamos a llevar ante un profesional que nos va a enseñar las diferencias entre un guante bastante bueno y un guante fatal Así que vamos a ver Chicos, llegamos a la zona de fútbol, como veis aquí tenemos todos los balones, pero llega el momento de buscar los guantes Como veis tenemos aquí un montón de botas, también hay algunas, no estas sino otras que son de la misma marca Decathlon Que también tiene una valoración un poquito negativa como esta básicamente, pero con taco que creo que ya no las traen No sé si me equivoco, pero bueno chicos, vamos a ver los guantes que estaban por aquí adelante Y a ver si encontramos los guantes peores valorados porque os vais a quedar locos cuando os cuente el porqué son los peores valorados del mundo Como veis tenemos los guantes ya por aquí y tenemos estos que podrías decir Bueno pues básicamente estos son los peores valorados, pero no, a pesar de su precio no son los peores valorados del mundo También tenemos estos que son 24 litros, no están nada mal y bueno, esto está duro Esto yo creo que es bueno también, tenemos estos que son los mismos que hemos enseñado aquí, pero estos serían los peores valorados del mundo Os voy a explicar por qué, son muy similares a estos, por no decir iguales, pero este color verde y este color negro Básicamente es lo mismo, pero solamente cambia el color Nos lo llevamos, vais a flipar el porqué, son los peores Pues ahora hemos venido a Football Factory para poner a prueba los guantes peores valorados del mundo Contra guantes que son muy pero que muy top Vamos a ver qué pasa Como ya sabéis en Football Factory tienen de todo tipo de balones Tienen balones de 124, de 129, de 129 e inclusive botas de 200 euros como pueden ser estas, estas O incluso las Predator que las tienen por aquí Pero no sé si serán tan buenos también en tener guantes profesionales Vamos a comprobarlo porque en este caso vamos a hacer la mejor comparativa contra los guantes peores valorados No creo que haya ningún guante que supere esta carroña de guantes Así que vamos a ver qué es lo que pasa Bueno chicos, como veis nos han dejado la tienda de Football Factory para poder poner a prueba los guantes peores valorados del mundo Como veis son unos guantes Kipsta Y hemos traído también una persona muy especializada en el tema de guantes porque yo no tengo ni idea Que nos va a explicar un poquito cómo funciona el tema porque el mundo de los guantes es increíble Todo influye en el tema del guante Así que vamos a ver, lo primero vamos a abrirlos Bueno chicos, el packaging de los guantes peores valorados Ya sabréis el por qué son los peores valorados de todo el mundo Vamos a ver, puaf, esto es horrible Lo primero es ponérselos que como veis ya cuesta un poco y es mi talla Y lo segundo parece Gregori guante Pero llega el momento de coger un balón Y vamos a ver si engancha bien el balón o no Si lo engancha bien le damos un aprobado Lo cogemos aquí, me está costando aguantarlo 3, 2, 1 Ojo eh Bastante F chicos estos guantes Pero bueno, llega el momento de ponerlos a prueba contra otros guantes Chicos, como veis tenemos aquí unos guantes de UHL Sport Y unos guantes Adidas Que tanto uno como otro valen más o menos, tienen el mismo precio Básicamente son muy parecidos en precio a los peores valorados Para que veáis si comparéis Estos son los UHL pero de mi talla, básicamente los mismos que estos Y vamos a ver con el diestro Si engancha bien un balón Es decir que la calidad bastante mejor que los otros Y es decir que van lo mismo Pero no sé yo eh A ver Uy, uy, uy No tienen grip eh En comodidad ganan mucho Pero esto en el campo es otra cosa eh Que luego te tiras con estos por ejemplo Que te rompen en la primera caída Esto a lo mejor no, no lo sé Como habéis visto los Adidas blancos básicamente No están los mismos, el mismo modelo Pero tenemos un modelo que es un poquito igual Pero que es para la zurda ¿Vale? En este caso yo no soy zurdo Es para comprobar el grip y la calidad Y es decir que todo esto se va a ir incrementando Vamos a enseñar desde los guantes más baratos a los guantes más caros Los guantes mejores valorados de todo el mundo Que para eso hemos venido aquí chicos Football Factory es una tienda increíble Donde podéis encontrar todo tipo de productos de fútbol Ya sabéis desde guantes hasta calcetines Tenéis hasta los guantes bastante cómodos Corte recto chicos Si os fijáis aquí hay un tipo de material Aquí hay otro y aquí hay otro Aquí no, aquí es básicamente ¿Y esto? ¿Cómo se le llama esto? ¿Basura? Vamos a comprobar el grip Esta es la prueba del fuego eh ¿No la pasa? Dios, que ya está diciendo que no Ni tan mal eh Bastante mejor Lo único malo que... ¿Qué talla es esto? ¿No hay medio? Está justillo eh Y ahora chicos Vamos al siguiente nivel Nada más Que me dejan una tienda para grabar Y le rompo el maniguillo Si se ha ido el hombro eh Bueno chicos Como veis Guantes súper ultra malos Contra los roller fingers ¿No? Roller fingers se llaman Fijaos chicos Como tiene esta forma del dedo Que por eso se llama roller fingers Porque parece como que lleva un cilindro Que te abraza el dedo entero La calidad ya se va notando Y el grip El grip El grip de los roller fingers ¿Dónde está? No está mal eh Yo había pensado que iba a ser menos tal Pero vale Yo creo que este De toda la media Le voy a dar un 8 Bueno chicos Esos serían estos ¿Vale? Y como veis aquí tenemos otros dos modelos Que vais a flipar Porque bueno aquí ya El precio de roller fingers Como veis ya va subiendo un poquito Son 85 euritos Esto sería una de las mejores opciones que tenéis Luego tenemos estos guantes Que son una bomba Han llegado nuevos ¿No? Ojito eh Que tenemos por aquí Los guantes ultimate blancos Que fijaos que preciosidad Este lleva un corte negativo Que lleva todas las costuras por dentro Además Se han hecho unos agujeros de ventilación Para que cuando tengas la mano boca abajo Todos los vapores de la mano Salgan Esto hecho esto Dos tipos de grip Tiene doble grip Vamos a comprobar ese verdad Esto es locura eh Chicos fijaos el precio ya va aumentando Cada vez más Además después de este Vais a ver lo que es Una locura de guantes Que la tenemos todavía guardado Para la reserva Que es el siguiente Que es el top top Este lleva más fácil para entrar Mucho más fácil Es cómodo Pero una locura Parece que llevas un guante normal Por ejemplo esta ventilación que lleva La llevas por todo el guante Grip Si grip tiene Lo que pasa es que yo creo que A estos Sobre todo cuando empiezas Tienes que echarle un poquillo de agua Dicen ¿No? Bueno pero grip tiene igual Yo creo que esto en cuanto a comodidad Calidad y todo Y grip Es decir que está nuevo Esto hay que usarlo un poquito Para que ya coja el grip Bien 100% Pero a este le doy un 10 Y bueno chicos Quedaría los definitivos De los definitivos ¿Dónde están? Están guardados chicos Acompañándome Bueno chicos Vengo a enseñaros Los penúltimos guantes Porque antes de enseñaros Los últimos Que son los más top que hay Tenemos unos guantes Porque tienen una característica especial Que son básicamente Estos guantes puma Que también son muy buenos guantes Muy parecidos a los de antes Pero estos Como veis Tienen un corte Que se llama híbrido Fijaos que tienen el corte Muy parecido a los primeros Que hemos cogido Y tienen estos Que son muy parecidos A los anteriores Que habéis visto ¿Vale? Ahora sí que sí Vamos con los guantes top Entonces todos estos por aquí Y fijaos lo que tenemos por aquí Que son unos guantes muy especiales Además lo lleva un portero Que juega en el Chelsea Que es de Cartagena También como nosotros Es Robert Sánchez Y lleva estos guantes Los mismos Son una locura Pero hay que comprobar el grip Bueno chicos Llegó el momento definitivo De comprobar Porque estos son los peores guantes Del mundo Y estos obviamente Pueden ser los mejores Valorados de toda la historia Y es básicamente Pues tenemos aquí dos balones ¿Vale? Un balón de la MLS Y un balón de la Eurocopa ¿Vale? Podemos engancharlo Básicamente Este Obviamente Me estoy dejando la mano Y en este no ¿Vale? Lo que pasa que también digo Este guante Porque ahora mismo No tiene el grip Y en este Estoy dejándome la mano Para que no tal Y voy a probar con este A ver También enganar Hablante de tiempo yo creo ¿No? Todo más que dicho Y vamos a ponerlos a prueba Que locura Que los chicos de Football Factory Nos cierran Nos dejaron dentro Llegó el momento De ponerlos a prueba chicos Como veis Pues reventadísimos los guantes Que no es que estén reventados Que tienen mucho grip Pero el motivo principal De por qué estos guantes Son los peores valorados del mundo Es porque tienen un defecto De fabricación Y tienen hasta una garantía De tres años Según Decaldón Bueno estaréis viendo comentarios En pantalla de gente Que se ha quejado de esto Y por eso hemos venido aquí Para comprobar Si esto es real Aunque bueno Hoy hemos traído a Darky Que yo creo que Te vas a cebar conmigo Me han dicho que si los mojo Pega más No sé yo esto Si pega bien Primera bolita de Darky La he enganchado bien 3, 2, 1 Va Estoy volando La prueba definitiva La prueba definitiva chicos Seré capaz de pararlo Prepara Darky Va Estoy ready 3, 2, 1 No llego No llego ni en cohete Picha 3, 2, 1 Ay no tío No tiene gripe Pica Me dio en toda la boca tío Mala mía Me la paro Me la he parado tío Se me ha escapado tío No tiene gripe El resultado me ha dado en la boca Pero los guantes Han sufrido Y es por esto Por lo que Obviamente Pues ya no se puede Ya no tiene el mismo grip Ya no tiene Ya no tiene el mismo grip Hora de puntuarlo con Darky Son bastante malos chicos Se nota mucho la bola Cuando te impactas fuerte Y más a mí Me ha impactado la boca 3, 2, 1 La primera Darky La pegó mucho Esta de regalo Jajajaja Sí Pues toma Ay El palillo Ojo No Toma Toma Y pues que pone el pie Los guantes están Reventadísimos Reventadísimos Pero Esto no es todo Sino que ahora Viene un reto Aún más complicado Lo Ojo Subtítulos Niño Gracias.